Bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Hoy se celebra el Día Internacional del Agua y sucede en medio de una crisis que se vive por la falta de líquido. Esta mañana, el gerente de la Comapa Victoria, Eliseo García Leal, informó que a causa de la fuga en la estación de rebombeo no se pudo arrancar hoy con el tandeo de agua al 100%. García Leal confirmó que actualmente 170 colonias de la ciudad ya están recibiendo el tandeo de agua y señaló que es inminente la administración y distribución del agua en toda la capital, pues se procederá a cortar el líquido en algunas colonias para llevarlas a otras, por lo que nadie en la capital del estado tendrá agua en la red las 24 horas. Había sectores que tienen agua permanente, ya no van a tener agua permanente. ¿Qué porcentaje? Son las pruebas que estamos haciendo ahorita para ya presentar el problema. En partes altas de la ciudad son las que se tandean, donde es más difícil llegar el agua. El agua donde tenemos intermitente y permanente, que es acá todo el sector hacia el norte, ahí es donde vamos a hacer los tandeos. ¿La recomendación es que compren tinacos, tambos? Están en tinacos o recipientes donde puedan guardar el agua para la zona que no vayan a tener. El gerente de Comapa pidió a la ciudadanía comprensión y prepararse ante la grave situación. El problema en Victoria, es un problema regular que se está viviendo, está viviendo en Monterrey cómo están las situaciones. Ya empezaron allá. En la zona norte también, entonces es un problema, una sequía recurrente que hemos viniendo y veo que es un programa que la ciudadanía debe estar consciente de que no tenemos el volumen adecuado para darles a todos, entonces tenemos que repartirlo para que todos podamos tenerlo. Esto a muchos les va a alegrar. Después de dos años de restricción, se autorizó el consumo de bebidas alcohólicas en la zona de Palapas de Playa Miramar, confirmó el secretario del Ayuntamiento de Madero, Juan Antonio Ortega. El funcionario especificó que no se podrá ingerir alcohol en las áreas públicas, es decir, sobre el bulevar costero no, en los miradores tampoco, en la plaza Gobernadores menos, ni en las escolleras. Atención con esto. Se han identificado cuatro tramos del corredor urbano en la zona sur de Tamaulipas que representan la mayor parte de los constantes accidentes y muertes que se registran en esta vialidad. Oscar Figueroa tiene el reporte. La mala planeación y la falta de mantenimiento ha generado que el corredor urbano Luis Donaldo Colosio sea una de las vialidades más peligrosas del sur de Tamaulipas. De manera frecuente ocurren choques, volcaduras, tanto en el tramo de Ciudad Madero como en el de municipio de Altamira. Informó, para las redes sociales de La Razón, Oscar Figueroa. Durante dos días se realizará la jornada de vacunación anticovid para jóvenes rezagados de Tampico y Madero. Es para los que tengan de 15 a 17 años. Los módulos están ubicados en los auditorios municipales y el horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Poco antes de la medianoche del lunes salió la primera corrida de la central camionera de Tampico al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo hizo la línea Omnibus de México. La unidad fue abordada por una docena de pasajeros. La tampiqueña Montserrat acudió al IMSS de Ciudad Madero para el nacimiento de sus trillizas. El equipo médico realizó este proceso vía cesárea y no hubo ningún inconveniente. ¡Triple bendición! ¡Muchas felicidades! ¡Esta es la imagen del día! Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta es la imagen del señor Espacio! ¡Gracias por ver el video! . Gracias.